Amigos, estamos en otro video, allá está Juan acostado, está durmiendo Ahí viene la yace, ahí viene la yace en el baño Se siente frío, pero adentro porque está caliente Ahí están los jaboncitos que dieron de su la yace Allá se va a costar la yace ¿Qué hora son yace? A ver, las 4, 9, las 5, 10, y sola Mira, aquí en este, en este, ¿cómo te podría decir yo? Este Son las 4 y 40 4 y 40 Y como dijimos que vamos a salir a las 6 Entonces la yace se levantó más temprano a bañarse La yace yace, mira como mujer que acaba de tener hijos Ay, no Con su cuenta No, con tu cuenta en la cabeza ¿Y Juan? Juan está durmiendo Pero Juan, ¿tú estabas en tu casa, mamá? No sé ¿No estabas sacado? No Si nos quedó, se dice en el baño, ¿cómo se nos saca la voz? Ahí está, vea, aquí estaba durmiendo Juan Ahí tiene su llave ¿Quién le, quién la cámara que está más compuesta? No está la mía Ahí está, ¿dónde está Juan, B? Sí, porque ya vas con pura sal Ahora ya, sí, ya se bañó Y ese cuento no tiene agua No, pero ahí hay agua porque te quedé lavar las manos Ah, eso sí, pero si tienes que ir a lavar las manos, estoy en el baño Mira, no tiene agua, a ver Vos, dejaste este cuento aquí Ah, no, sí Escucha, a ver No Escucha Escucha Un hombre que está vomitando Va a despertar a Juan Hola Aquí voy a bajar toda la cámara para que lo mire Ah, siente frío Es del frío, pero siente frío Juan 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 luego siente No, mira, es que pegó un brinco que lo estábamos durmiendo juntos Y se había asustado, dice que lo habían tocado en la cama Ay, no, allá donde estamos viviendo Sí Ay, Juan ayer fue a comprar un agua, miren Y como dice que se lo dieron así, destapado y no se lo tomó Lo había ido a cambiar ¿Se lo pongo así? No Porque se puede echar veneno y te puede morir O alguien no tomó, va a decir Ajá, tiene coronadores Aquí sí es bueno que dieron así chamasitas delgaditas, ve Sí Porque como aquí es calor Ya se tiene más ordenado, ya ve Dile, dice que es menos pura mujer que acaba de tener hijo porque con su cuento amarró una cabeza Aquí hasta dormiste Juan Y mira que Juan se levantó una noche Porque dice que estaban tocando la puerta Sí, porque alguien estaba tocando la puerta Y cuando vos dijiste que fue ir al baño Le dije que ya me quedé así Y a mí me dijeron, Juan, mira Juan, no sé Y para dónde se fue el baño, Juan, no estaba bien Y estaba parando la mujer No, sí, porque ahí estaba ahí tocando Me tocó como cuatro o cinco veces Tal vez era alguien ¿Se fue a un hombre alcanso? No sé, pero yo ya no alcancé Cuando hice la última vez me levanté Pero ya no abrí la puerta Porque si no Puede ser un ladrón también y no Yo aquí tengo mis cosas todas regadas Bueno, tenemos así porque como Ayer llegamos bien cansados Entonces este Mira, enseñaros Juan, tú no tienes ahí la hora Para que se mire bien qué horas son Ahorita son como las cuatro y las cuatro y media Dijo la vez Cuatro y cuarenta y cuatro Y nosotros ya nos levantamos Y yo pues ahorita me voy a ir a bañar Yo aquí estaba durmiendo Y Juan me vino a quitar esta cama Porque es aquí más grande Él se agarra la más chiquita Más cómodo Yo solo me vine a acostar en esta Pero ya no No estuve viendo Entonces vamos a seguir el video Pero al rato vamos a Más tarde cuando nos vamos a cambiar Porque vamos a salir ahorita muy temprano Tenemos que irnos Tenemos que seguir el camino Tenemos que hacer la despedida A despedida Bueno, entonces vamos a continuar Dentro de unos segundos Bueno, ya estamos aquí Con la chiqui y el Juan En el hotel Ya nos vamos a ir ¿Aquí cómo venden las cosas A diferente precio? Sí, un poquito Como que le bajan a los dos Que salen más Sí, creo que le bajan Sí Y allá Que estancaron todo Y al Juan Sí, le bajaron Va A nosotros no nos bajaron Nosotros va de regatear Y va de regatear ¿Qué? No, no regateé Yo solo Solo dije yo que Pero nosotros Le iba a preguntar Y no dijo la muchacha ¿No? Porque era una cosa Que de regatear Pero yo dije Que alguna O sea, pues cuando uno compra mucho Que le damos descuento Pero a nosotros No hicieron descuento Y nosotros Yo compré más ¿El Juan? Pero yo compré mucho ¿Mucho? ¿El Juan se miraba Un gran dulce? No, sí No, sí Compré mucho Por eso que Nosotros comprábamos Maquillaje con la Josie Ah, por eso No, no Así ¿Cuánto por el maquillaje? Sí, Juan hace magia Para Vamos a ir Aquí nos quedamos En este hotel ¿Está bonito el lugar? Sí, está bonito Tiene aire condicionado Y todo Y voy a venir a casa Si quieren Ah, sí ¿Cómo es? Hostel 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 Y el señor Bien amable Está abajo ¿Cómo se llama? Del parque Ah, sí Del parque De la municipalidad Sí Bien amable Lo que faltó fue el champú Ajá, sí Pero en el hotel No se lo jabón Nosotros que hemos ido Solo jabón nos han dado Bueno, uno tiene que Traer su champú También porque como O sea, al precio Que cobran Sí, no te hagan un champú Porque no me hizo un pastel Está bien el precio Sí, está bien Tres camas Tres camas por 250 250 Ajá Y hay unos que cobran 100 por porción Sí O más Y ahorita pues ya Nos vamos a ir También para Vamos a ir Dar una vuelta Por allá Vamos a ir Aquí Ya nos vamos a ir Con Juan Y aquí Y ahora está Dice el día Así que nos podemos ir Vamos a ir Los dos Estados Dice el día Bueno, vamos a pensar Bueno, entonces Nosotros ya vamos A continuar También porque ya son Dijimos que nos hicieron Siete planos Sí, porque tenemos Que llegar algo temprano Las siete Que salgamos A las doce o una Y llegamos Ajá Bye Ya vamos a ir Bueno, entonces Nos vamos a ir Ya Vamos a dejar Las mochilas aquí Todavía un rato Ya ves Encontramos a alguien Que nos conozca A las doce Me dijo A las doce Ah, ya podemos Salir Ah, entonces Sí, ya te dejamos Sí, yo creo que Estamos mejor Y nos vamos a ir Porque antes de que Este mes Estamos Sí Bueno, ya Tenemos que ir a recorrer Todos Mañana ya vamos Estar en México Y ya Mañana En una semana Ya estamos En Estados Unidos ¿Será? No No Pasó como un mes Vamos a ir a Tapachula No Mi papá dice Vayan a Tapachula Vayan allá Vayan allá A Chiapas Dice el fe No, yo creo que Saber Que se hace Ahí no está Para poder llegar Aunque fuera bonito ir No te dejan No te dejan Pero cuesta Es como llegar hasta O sea, después de la ciudad de México No te dejan pasar Ya no Ya no Porque piensan Que te vas a ir Para allá Ahí me regresa Entonces vamos a A seguir En el camino Entonces Continuamos El reto Y ahorita Continuamos ya Para la salida ¿Cómo se protege En el hotel? En el hotel Se protege Porque No porque Llega Mucha gente Y Sí Porque como es hotel Entonces Este Hay gente También Así como el jabón Lo voy a desinfectar Con alcohol Lo voy a desinfectar Ay, yo me siento bien Sí Mamá se protege También Vamos 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 a salir Ya no me van a ir Nada más Llevan su DPI ¿Cómo se llama? Y todo Aquí no se mira nada Pasen, pasen, pasen Pasen Juan Lleva la llave Sí Lleva la llave aquí Sí Porque si no Nos vamos a quedar Sin como se llama Ay Ah, pues Y aquí fue Donde nos quedamos Ya vamos Ahorita de camino Ahí está la llave Yo sí compré Yo sí compré Y traje pasta No, pero tampoco No hay agua No hay Ay Vamos La Yagi sentía frío Dice Yo sí no sentía frío ¿Dónde? Y ya todos Están abriendo ¿Cómo se llama? Los patajos Juan y La Yagi Estaban tocando Ahí vean De ese hotel Y ahí ya cerraron Juan, ¿todo está aburrido? ¿Dónde 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 está aburrido? Vamos a nosotros A servicio Queremos Vamos Ahí vamos O sea, aquí también funciona Ahí está ahí Uber, ¿verdad? Ya está rompiendo Ah No sé porque me parece una aplicación Juan, cuando caigas Ahí acostó Y te voy a abrir Ahí voy a explorar el piso Bueno, no nos podemos grabar bien Porque Se va moviendo Sí Qué bonito es andar en esto Sí Pero pobrecito Es que va y no llega porque se cansa Ay, mira un tubo Este sube Ay Y ya vamos llegando Aquí no es, ¿verdad? Ah, allá O sea que hay 100 quetzales, ¿verdad? Ahí Juan, aquí va cerquita Esa es la parte de mí No, aquí hay 100 quetzales, mira Ajá, cambiamos aquí Es el mismo un billete, ¿verdad? Sí Es el mismo billete El mismo billete El de 200 pesos Como sea el de El de 200 quetzales El de 200 quetzales